Hola y bienvenidos a detrás de un sueño. Hoy me acompaña una persona, ustedes saben que en detrás de un sueño yo tengo una descripción de esa persona, pero yo no le digo lo que yo voy a decir en este momento. Ella es mi querida Grace Marie, ella es alguien que yo admiro, es muy auténtica, yo quiero el 3% porque si pido más es demasiado, o sea ya yo sé hasta cuáles son los niveles, el 3% de su espontaneidad, así de que ella se lo disfruta, el chill, los momentos chill de Grace, pero Dios a esa fila yo no fui. Señores, ella es Grace y está haciendo sus sueños, me ha demostrado a mí lo que es ser una mujer valiente. Entonces, bienvenida Grace. Hello. Entonces, Grace, ¿quién tú es ahora y cuál es el sueño que tú estás realizando en tu vida? Bueno, ¿quién yo soy ahora? Ahora yo soy una persona mucho más determinada, un 3% menos terca, un 3%. Ok, por favor, por favor. Un 3% cada uno, pero con mucha determinación, viviendo mi autenticidad, cada día un poquito más, porque es un proceso que nunca termina, un proceso que estamos en constante cambio, pero que se siente, y se siente y se siente bien, o sea, yo soy una persona que está en paz ahora mismo, o sea, yo soy una persona que está feliz. I like it. Y es increíble, o sea, bueno, ahora mismo uno de mis sueños, o algo que siempre tuve mis planes, pero por una razón u otra yo lo movía, era, yo me fui el año pasado, me fui 3 meses a vivir a España y quedé loca. Y yo sabía que eventualmente yo quería volver, puse 10 mil excusas, o sea, yo dije 10 mil veces todas las razones por las que no monté negocio, hice planes, gasté cosas que no tenía que gastar, yo hice todo para que no sucediera. Pero papá Dios te pone personas y cosas y experiencias en tu vida, y te guía, te pone personas que son guía para tú llegar a donde tú eventualmente tendrás que llegar. O sea, yo no te puedo decir que yo que esta experiencia va a ser la mejor experiencia de mi vida, no sé qué, pero yo sé que es un muy buen paso para encontrar ese propósito, para encontrar esa plenitud que uno tanto busca. Ay, me encantó. Grace, ¿cuál ha sido? Es que esa autenticidad también conecta a mí. ¿Cuál ha sido, Grace, el miedo? Porque detrás de un sueño grande hay miedos grandes. ¿Cuáles han sido esos miedos que tú has dado el paso y has pasado por encima para lograr eso que tú quieres hoy? Porque la gente ve los sueños, pero no entiende. Sí, la gente, como iba a decir, la gente ve que estoy haciendo maleta y comprando pasajes, pero la gente no ve que sea guayabra yo buscar, la gente no ve la cuenta de ahorro ahí de que tambaleando, la gente no ve el trabajo, la gente no te ve acotándote a las 3 de la mañana, haciendo propuestas para que te entren unos chelitos, la gente no te ve fajándote, la gente no te ve llorando, la gente no te ve de rodillas llorando, pidiéndole a todos los santavides para ver que te iluminen para tú poder hacer las cosas, la gente no ve los momentos en los que tú das 15 pasos para adelante, pero da 10 para atrás, la gente no ve todos los, no, todos los perros que tú te ponen, porque tú me podrías decir cuáles fueron los miedos, o sea, hay muchos miedos superficiales, hay muchos miedos que no son miedos, que eran excusas, sí hay sus miedos, porque todavía, o sea, yo no sé cómo me estoy tranquila a 4 días de irme, yo estoy sorprendida, no me he enfermado, no ha pasado nada. ¡Qué linda! Tengo miedo, eso sí tengo miedo, no me ha pasado nada, estoy a 4 días de irme. Todo está bien, iba a estar, somos personas ganadoras. Bueno, pero también es una buena señal. Pero, o sea, hay mucha incertidumbre detrás de un sueño, hay mucha incertidumbre detrás de lanzarte a algo, especialmente cuando tú eres una persona tan perfeccionista, tan controladora, como aparento ser yo, o como yo intento ser. Quedar un salto al vacío da miedo, o sea, la experiencia es un miedo, porque todos los demás son excusas, o sea, el miedo es hacerlo, los demás son excusas. ¿En qué momento, Grace, tú te das cuenta que realmente, porque hay un momento que tú te das cuenta y tú dices, ¿qué te pasa o qué tú entiendes que pasa en ese momento de decisión en tu vida? En el momento que yo decidí, ¿qué me dijo? Bueno, yo empecé este proceso con Janice en agosto del año pasado. No sé, vale decir, voy a hacer la pregunta que hago. Grace, ¿cuáles fueron esos momentos difíciles, el proyecto de vida? Eso es, miren, yo mezclavo mi... Los primeros cinco módulos del proyecto de vida, yo salía hinchada, con hippies. Sí, ella lloraba. Y la verdad que en ese primer primer deber, mi grupo fue excelente. Son personas increíbles. Hoy sí. Que también fueron muy vulnerables y ayudaban mucho a personas como uno que estaba todavía un poco trancada. Grace fue la más joven de su equipo. Y ella lloraba y yo le decía, tú estás en un proceso de duelo, calma, baja, baja a ser. Y fue un proceso de seguimiento muy bonito de ella crecer. ¿Qué te diste cuenta después de que llorabas y llorabas? No, tenía como un problema PDV y terminé arreglando como tres que yo no sabía que existían. O sea, suele pasar. Y ese proceso de historia hasta llevarte ese momento de decisión que tú dices, ok. O sea, de ese PDV yo saco primero la idea de que yo lo que quería era emprender. Seguimos. Luego de ahí, pasan como cuatro o cinco meses en un viaje. Me doy cuenta de otras cosas que yo no me había dado cuenta que tenía. O sea, que eso sí era como mío. O sea, yo me doy cuenta también mucho del que yo no quiero. O sea, a dónde yo voy a llegar. O sea, qué yo me estoy haciendo. Luego de, estamos en ese mes, el 14 de marzo, me acuerdo como ahora, tomo yo la decisión de que si X situación no funcionaba o yo no le buscaba la vuelta, yo me iba a Madrid. Madrid por muchísimas razones, pero Madrid, yo me iba. Esa cita fue crucial. Adelantamos la historia. 29 de marzo, aplico a la Mesí, primero de junio. Me entero que no me dieron la beca de la Mesí, porque no todo es color de rosa, señora. Aquí se ha pasado, se ha guayado. ¿Qué tú sientes en esa cita, en ese momento de decisión? ¿Qué pasa en tu vida, Grace? Que tú dices, mira, aquí, qué momento crucial, porque recuerda. En ese momento yo vi lo que yo no quería. Ok, ¿qué tú viste? Porque hay un momento crucial que es importante, que nosotros estamos haciendo algo y no tomamos esa decisión, no lo vemos. ¿Qué viste? Porque recuerdo como ahora, ok, Grace, esto es, ya ustedes saben cómo Grace salió de esa cita. Gracias. Ok. Bueno, no, o sea, básicamente en ese momento yo me puse a analizar muchas cosas que yo tal vez las veía por arribita o le ponía esposas superficiales completamente y en ese momento yo dije, no, espérate, esto no es lo que yo quiero para mi vida, o sea, al final yo tengo un sueño y un sueño mayor y si yo sigo así, yo no lo voy a lograr. Entonces yo en mi cabeza no cabe que ese sueño nunca sea de realidad. O sea, en mi cabeza no cabe, eso va a pasar, de una manera u otra, pero va a pasar. Entonces, nada, tres, cuatro meses después, catorce libras más y mucho dinero abajo. Aquí estamos. Me voy en cuatro días. Aquí estamos. Grace, en esta historia y qué bueno que la gente, porque parte de lo que estamos explicando es lo que está detrás de un sueño. Después de ese proceso de decisión, ¿quién tú eres ahora? Porque hay una parte y me ha pasado y lo más bello, y yo se lo digo a la gente, lo más bello es después de esa caída, o sea, mis procesos de caída, mis procesos de caída de relación, de negocio, de finanza, cuando yo me levanto, se levanta otra persona. ¿Quién se ha levantado? ¿Quién soy yo ahora? Yo nunca pensé verme tan, no es maleable la palabra, tan vulnerable, tan abierta, tan flexible, tan dispuesta a perder, porque yo era una persona que no perdía. Vamos a ponerle porcentaje a esto también. Un 80% de mí ya está dispuesto a perder y ya ha perdido obviamente bastante con este proceso, pero he perdido tanto y he ganado tanta paz que ya no se ve como una pérdida, o sea, no se siente como una pérdida. Qué bello. Entonces, ¿qué le quieres dejar dicho a la gente? Y yo me quedo con el dispuesto a perder, qué bello. Solo mereces aquella relación que puedes perder y cuando pierdes ganas y hay un duelo. Mira, creo que es lo que tú quieres. Cuando tú quieres algo, prepárate, que 200 trabas en el camino vienen, o sea, no va a ser fácil, va a pasar de todo. Suena como un cliché y lo más cheesy de la bolita del mundo y tú no crees hasta que te pasa. Y hasta que tú te ves llorando en cada esquina, que tú no sabes qué es santo pedir. Y las crisis. Y las crisis. No, ni se diga, o sea, hasta que tú no te veas así, tú no sabes lo que significa lo que la gente te diga que se te va a complicar si tú de verdad lo quieres. Pero de verdad, sí, algo que yo puedo asegurar es que esas complicaciones van a ser tan grandes como la determinación y las ganas que tú tengas de eso. O sea, mientras más tú lo quieras, más difícil va a ser, pero más satisfactoria al final. O sea, yo ahora mismo te puedo decir, digo, estoy a cuatro días de irme y yo no tengo ni ansiedad. O sea, yo estoy como, ah, bueno, sí, si alguien me quiere hacer la maleta. Ok, por favor. Entonces, ¿qué le quieres decir a las personas que como tú han manejado tantas situaciones, han manejado sus dependencias, han manejado todo lo que, sus excusas? ¿Qué quieres decir? Porque Grace viene de un proceso muy personal, muy de conocerse, muy de aceptarse, de conectar con esa autenticidad. ¿Qué le quieres dejar? Lo que dije ahorita, que esos miedos no son miedos, esos miedos son excusas. Ok. Esos miedos son excusas. O sea, en el momento que tú estés dispuesto a ver, dispuesto a ver eso que ni Janice te lo va a decir, porque ella no te lo va a decir, ella te va a decir, no lo ves. O sea, tú sabes lo que tú tienes que ver. Entonces, en el momento que tú estés dispuesto a ver y enfrentarte con eso en el espejo, todo cambia. O sea, todo. Y yo todavía tengo muchísimo crecimiento por hacer. Hay muchísimo aspecto, muchísima área de mi vida que tengo que cambiar todavía. Muchísimas cosas que tengo que pulir. Pero un día a la vez. Y yo siento que esto es el primer paso a empezar de nuevo. O sea... ¿Rumbo al primer paso? Empezar de nuevo. Empezar a sanar otro aspecto. O sea, vamos a otra área. O sea, esto es como, ok. Y ahora, seguimos. Ok. Señores, gracias. Grace, el primer paso. A cambiar. A cambiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!